Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Viajando Despacio, con Chus Vlázquez. Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Avanza Abril, y por ahora estamos cumpliendo a rajatabla con el reto de 30 días en bici. ¿Y tú, cómo lo llevas? En el programa de esta semana os compartimos una entrevista propiciada por Miguel Rodríguez, nuestro anfitrión en la última visita a Barcelona. Tras pasearnos por las calles de su infancia nos fuimos a Spikerá, en pleno barrio gótico. Miguel, muchas gracias por la acogida y por la oportunidad de conocer a Raymond. La centenaria librería que era, una institución en el mundo de la cartografía y la literatura de montaña, de los viajes y las grandes expediciones, se ha adaptado a los nuevos tiempos. Ahora puedes comprar un mapa, una guía o disfrutar de sus platillos. Llibres y platillos. Tras disfrutar de una agradable comida, charlamos con Raymond, de mapas, de libros y de cómo ha cambiado todo en este sector. La irrupción de lo digital, los GPS, los cambios en nuestra forma de viajar, de relacionarnos con la montaña y la naturaleza. Disfrutamos mucho de la charla y esperamos que tú también lo hagas. Pero antes de irnos con Raymond, me gustaría recordar a Heinz Estuque. Al fin y al cabo, él nos llevó a Barcelona. Nos acordamos de Heinz, de Bárbara y Larry Savages, de Bernat Magoulouse, protagonista de nuestro programa número 100, de Ricardo Hernández Villaplana, de François-Claude Emanon Hervé o a nuestro gran amigo Juanjo Alonso, el capitán Pedales. Viajeros en bici que han recorrido el mundo en ese momento de transición entre lo analógico y lo digital, donde el correo era el correo postal. Las fotos había que revelarlas y los caminos los encontrábamos en los mapas en papel, en lo que nos contaban las personas con las que nos cruzábamos en la ruta o lo que nos desvelaban otros viajeros. Una época en la que viajábamos sin Facebook ni Instagram. Viajes que no dejaban huella digital. Por suerte, muchos al menos nos han contado sus historias en libros. Libros que encuentran en lugares como Spiker A su hogar. Santuarios que debemos preservar como esos que tanto nos gustan recorrer con nuestras bicis. Un saludo, viajero. Bienvenidos al Llarg Viatge Plou i ell desplega l'equipatge I entre antics vestits de clown treu un barret vell No, que avui no s'omple de diners Que avui s'omple d'aigua Hi ha un circ predilecte Tarambanes il·lustres, somiadors Hi ha colors i colors Hi ha un circ que se'n va i es queda Com un príncep curiós Jo pensava que era la vida més vella Hi ha un circ que s'estella De l'autèntica por, la cautela i l'error Hi ha un circ que es mor S'estella, se'n va i es queda Renim el riure a favor Cada rialla del món Que avança, que avança No tinguis por Que avui Una plaça s'omple de festa Entre les llums La mateixa que m'ha vist créixer Llàgrimes als ulls Estamos en Barcelona Estamos con Miguel Y nos ha traído a Spikera Miguel, cuéntanos dónde estamos Pues estamos Aquí con el amigo Raymond Cuarta generación De libreros de montaña Y es un rincón en el cual Yo me he criado He crecido Como excursionista Montañero Orpinista En donde venía a pasar mis tiempos De aprendizaje De curiosidad Sobre mapas Sobre literatura de montaña Sobre todo este mundillo Que hace muchos años Ahora parece que está todo más Olvidado Pero un mundillo Que solo existía este rincón En el cual Junto con otro Pero siempre veníamos aquí Por proximidad por el barrio En el cual Nos dejaban además Porque es verdad Que veníamos a enredar aquí Un buen rato Y tal Con ellos Y a marear los libros Y a marear los mapas Y donde yo he aprendido Todo lo que Vamos a decir O empecé a crecer Como montañero excursionista Donde aprendí a interpretar mapas Gracias a Que aquí los podíamos encontrar Y con lo que hay un día Cuando sales a la montaña y tal Y entonces nada Como todo esto también ha cambiado Los tiempos modernos y tal Lo han tenido que reconvertir un poquito Sigue siendo un sitio Muy agradable y entrañable Que recomendamos A todos los que estén por aquí Y en el que podéis mezclar La cultura excursionista Con una buena gastronomía Y un poquito de buen beber Y buen comer Que el señor Raimon además Se ha dedicado A crecer en este aspecto ¿No? Bueno La sociedad ha cambiado Todo cambia Y los negocios También tienen que cambiar Igual que los oficios O cualquier cosa Raimon Te das una vuelta por aquí Y ves Los mapas de Alpina Libros de escultismo Fotos de expediciones Desde los años 70 A las grandes montañas del mundo Hay mucha historia también Entre estas paredes Sí De hecho Es lo que Lo que comentaba el compañero Aquí Que Que esto Yo soy cuarta generación Yo nací Con lo que era Librería Que era Hoy Spike era El cambio es Para no No marear un poco Pero si antes Era librería Que era Era muy identificativo De lo que teníamos ¿No? Librería Y ya está Y hoy en día Pues El hecho de tener Librería Restaurante Pues la verdad es que Con mi Visto desde mi corazón De librero Es la forma ideal De alargar la vida De una cultura Como es la cultura Excursionista ¿No? Durante Espero que muchos años El El hecho de que veas Libros de escultismo Dentro Has visto el primer mapa Que salió de la Alpina Mi Mi abuelo Era un Gran amante De la montaña Y En esa época En los años Treinta Cuarenta Cuando él empezó A dirigir A dirigir un poco La librería Pues vio La La falta De información De montaña Y se dedicó A recopilarla Todo Toda Vaya Y a Junto con unos Amigos Universitarios Pues A crear La editorial Alpina Que Que bueno Que todos sabemos Que hoy en día Aún funciona Ha sabido Modificarse Ha sabido A Evolucionar Con las nuevas Bueno Con las nuevas Tecnologías Y hoy en día Seguimos Confiando Con el mapa De la Alpina Para ir a la montaña Y ver En su globalidad Pues que tenemos En nuestro entorno Además yo creo Y hablábamos antes Que supieron Entender bien Que necesitábamos Los que queríamos Salir a la montaña ¿No? O sea Cogieron un mapa Nos lo dieron De las zonas Que necesitábamos Específicamente Y además Nos limpiaron El mapa ¿No? Para Para darnos Lo que de verdad Nos hacía falta ¿No? Sí De hecho Era En muchos De los casos Eran Los mapas Militares ¿No? Ampliados Y Calcados La información Que necesitábamos Los excursionistas ¿No? Y después De ir a la montaña Modificados ¿No? Porque Evidentemente Habían muchos Más caminos Que Que no Con los mapas Militares ¿No? O con los mapas Del Instituto Geográfico Nacional La verdad Es que No siempre Eran Muy fiables Pero No nos engañemos Era lo mejor Que había Sí Sí La verdad Es que ahora Y hablábamos También brevemente Antes de esto Ahora la gente Cree que Solo con llevar El móvil O llevar el GPS Tiene toda la información Que necesita ¿No? Y yo creo Que los que hemos Usado un mapa Seguimos usando Ahora también El GPS O usamos el móvil Pero es que No son sustitutivos ¿No? O sea Son complementos Son complementos Son Bueno Son unas magníficas Tecnologías Que nos llegan A los A los Terrestres ¿No? Toda esta tecnología De los GPS Y tal Viene del mundo Militar ¿No? Pero nos ha llegado Y es perfecto Para ir a la montaña Para ir en bicicleta Para ir a pie Para ir como sea Para ir a buscar El pie De una vía De escalada Pues Ya no te equivocas ¿No? Pam No sé Aquí cerca Tenemos Montserrat ¿No? Montserrat es Muy vertical Y para ir a buscar La vía Pues El GPS Va perfecto Aunque sea oscuro Y tal Pues llegas Y Esto no No tiene por qué Anular El hecho de tener Un mapa topográfico Que te da Una Una visión Global De tu entorno Que esto El GPS No lo da Es decir Yo me encuentro Gente que me dice He ido A la zona del Cadí Y tal Y yo vale ¿A dónde has ido del Cadí? Ya no lo sé Tú No lo sé El GPS Seguía un track Que me he bajado de internet Y ya está No saben por dónde van No saben Lo que tienen delante Porque tú Hostia había una montaña Que era guapísima Y tal Hostia ¿Cómo era? Triangular Hostia ¿Por dónde estaba Aguastor? ¿De qué era? Paguera Hostia No lo sé No saben nada Y la verdad es que Tampoco no tienen tiempo De profundizar En si lo quieren aprender Pues Es el ritmo que llevamos Que no tenemos tiempo Es todo muy superficial Yo creo que en esto que dices Yo pienso Que lo que más nos perdemos Usando el móvil Y el GPS Es esto que sí te permitía El mapa Que es vagabundear No tienes muy claro Dónde vas Pero siempre sabes Dónde estás ¿No? Sí Sabes Más o menos Estoy por aquí ¿No? A ver Levantas la cabeza ¿No? Miras tu entorno Hay una cosa Ahora decías Lo de mirar el móvil Mirar Cuando empecé Hace 20 25 años A vender GPS Aquí en la tienda A la gente A mis clientes Que me compraban un GPS Y yo les decía Oye En casa Estás con la tele En el trabajo Estás con el ordenador Si vas a la montaña Por favor El GPS Enciéndelo Lo tienes como soporte Pero no vayas todo el rato Mirando el GPS Levanta la cabeza Mira la montaña Que por eso vamos a la montaña Para respirar un poco Para mirar nuestro entorno Y para ver la naturaleza Es que al final Tanta pantallita Tanta pantallita Tendremos aquí La cabeza cuadrada Y aparte Y aparte Y aparte lo que decís Empalmando un poco Por el tema En el que yo estoy vinculada A la hora de organizar carreras Organizar eventos Es lo que decís Mato Grades Diera la gente Miramos las pantallas Y no miro donde estoy Ni lo que tengo A menos que sea Para hacerme un selfie Para guardar la red Porque lo voy a volver a mirar En la pantallita Ya no voy a hacer Un álbum de botón Entonces Lo que tú me decías Muy bien Hay gente que Está haciendo una carrera De entrevals Bastiones Que está por la cima De las coronas De los picos Más emblemáticos Del Pirineo Catalán Y dices Hostia ¿Dónde? ¿Tú sabes hacia dónde vas? Y lo que el track Me marque ¿Por qué no miras Que delante tuyo Está la línea perfecta? No lo hacen Es decir Que hemos pasado A mirar pantallas Continuamente Todo es mucho más visual Más 4K Sí Que no haber Un 2D Un desplegable Aparte Una anécdota Que me contó Un cliente De toda la vida Y tal Estaban en el glaciar De la neto ¿No? En la parte baja Y mirando la neto ¿No? Y veo un grupo Que iban ahí Discutiendo tal No sé qué Y resulta que el track Los mandaba Pues Hacia el otro Lado Para subir Una canal ¿No? Mientras que En la ruta Normal Pues era Buscar al Pondamaoba ¿No? No Ya está El track Iba por ahí Esa gente No hizo caso A lo que les decía Al cliente A mi cliente Que les decía No, no Yo lo he hecho ya Cuatro veces Y siempre lo he hecho Por ahí No, no, no El track me dice Pero el otro lado ¿No? Pues Hacemos caso Del track Que seguro Que está perfecto ¿No? Y nos Podían pensar Que ese track Lo había colgado Un tío Que iba a hacer Una escalada Por ahí Mira No hicieron la cima Evidentemente Sí, además Esto Nosotros Lo pensamos Siempre Desde un punto De vista Y yo creo Que tiene Mucho que ver Y es que Cuando nosotros Miramos el track O miramos En el móvil Nosotros siempre Estamos en el centro De la pantalla O sea, parece Que lo más importante Es Nosotros ¿No? Y dónde Estamos nosotros ¿No? Y yo creo Que el mapa Nos recuerda Justo lo contrario ¿No? Lo importante Es lo que tienes Al red El entorno Y lo pequeñito Que eres Que tú más o menos Estás por ahí ¿No? Sí, sí Yo creo que ese Es un símil Que nos pone En su sitio Y fíjate Como anécdota A nivel de mapas De gente Que no controlaba Yo hace mucho tiempo Frecuentaba una zona Cercana A un pirineo catalán La zona de Camprodón La Valle de Camprodón Y fui a casa De un señor Que tiene muchas tierras Y ganado y tal Y yo un día Iba a hacer una excursión En tipo de mapas Ya habían GPS Pero yo era de mapas Y me iba a hacer Una ruta en bicicleta Era la Vuelta Camprodón Bueno De Serra Caballera Y todo aquello Y tenía desplegados Mis dos mapas De la Alpina Que como todos Comprenderían Y entonces Un hombre El señor Propietario De tal Me vino a ver el mapa Y me decía Oye ¿Dónde está? No me recuerdo el nombre Pero Cal Forrarons Y digo Mira Cal Forrarons Ah mira aquí Y Cal no sé qué Aquí En la otra punta Del otro mapa Y él me dijo Hostia Sí que tengo tierras ¿No? Voy diciendo En el mapa Incluso él Aún sabiendo Él en su realidad Que tenía tierras Al visualizarlo Sobre dos mapas Se dio cuenta De que verdaderamente Tenía muchas hectáreas De terreno Todo esto es tuyo Dijo Sí, sí, sí Era Oye Raimon Dejando los mapas Y hablando de los libros Sí Yo creo que ahora Se publica Probablemente más que nunca Yo creo que ahora Ha bajado Pero ahora Diez años Sí que era una Era desproporcionado No No creo que Que hubiera Un filtraje Hay una Hablando de Libros De montaña Por supuesto Creo que Se ha perdido En muchos casos La función De De filtrar La Creo que los editores A veces Hay algunos Que se olvidan De amar Al libro De querer el libro De De tener cariño Para sus libros Y entonces Se olvidan de cosas Y ahora Estos Quince años Una cosa así Pues hubo Una masificación De libros Una masificación De guías De novelas De todo Que dices A todos Valen la pena Me pregunto yo Bueno Me preguntaba entonces La respuesta mía Ya fue muy rápida Pero Pero bueno Me hubiera gustado Tener una mesa Redonda Como la que estamos Ahora Y charlar Con algunos editores Que Que bueno Que dejaban De Algunas cosas Por ahí No me gustaba Vaya Y creo que El tiempo Ha dado La razón De que Los que publicaban Mucho Con poca calidad Pues ahora Ya O no publican O publican Menos Que es lo que Tiene que ser Porque es que Si no Nos ahogan Nos ahogan Con las novedades Y ahora hablo Como librero Y también hablo Como lector Llego un momento Que dices A mi me gusta leer La narrativa De montaña Por ejemplo Pues A ver Está muy bien Pero no hay que Publicarlo todo ¿No? Hay que publicar Pues lo que El editor Filtra Selecciona Y quiere recomendar A su cliente ¿No? Esto A veces Parece que no exista ¿No? El respeto Para el cliente Sino Esto Bueno No tengo el compromiso Porque es un colega No sé qué Tal Pam pam No No Que tú harás un tiraje Harás una 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 promoción De ese libro Y ese libro Va a hablar De tu editorial Es la imagen Que da Es decir Que muchas veces Hay algún editor Que Bueno Bueno Que un cliente Que me dice Hostia Esa editorial Es mala No No La editorial No es mala Fíjate En detalles Quizá Es más El autor O No tanto El editor Hay que mirarlo Un poco todo Porque Esto de mirarlo Un poco todo Que tendría que hacer El editor A veces Se ha olvidado Eso mismo Trasladado Por ejemplo Al mundo Ya no De la literatura Sino De las guías Eso ha pasado Y muchas guías De montaña O de bicicleta De montaña Que hubieran sido Perfectamente Prescindibles Sí Vas a hacer Más o menos Y te lo lees Y sobre el terreno Ves que No te aclaras Algo Algo está mal Y Raymond Dentro de 10 años más ¿Cómo será? ¿Cómo evolucionará? El spikera ¿Me hablas Del spikera O de global Globalizando Cómo está La cultura De montaña O de montaña O del ciclismo Pensando un poco En la literatura De montaña En las guías En los mapas Este tema digital Nos arrastrará A todos Sí Esto por supuesto Lo que pasa Es que Con todo el mundo Tecnológico Digital Hay Hay una cosa Que Que está clara Que nosotros La tecnología La tenemos Nos llega Por suerte Evoluciona Nos llega A nuestro bolsillo Y Y la podemos comprar ¿No? Bien Esto es un punto Luego El uso Bueno O el mal uso Que tú hagas De la tecnología Esto ya Es responsabilidad tuya Los gps Nos ayudan A ir a la montaña No perdernos Y a seguir Las rutas Perfectamente Y quizá No mirar tanto El mapa Inseguramente Por inseguridad Quiero decir Sino que Que tú vas más seguro Y vas pues A mirar más el paisaje Porque ya vas seguro Por donde vas Esto es un tema El otro tema Es lo que os decía antes Voy a la montaña Con el gps Y estoy todo La puta ruta Mirando el gps Es que llega un momento Que dices Chato A ver si Si te quedas por el suelo Y dejas el gps ya ¿No? Pues esto es El hacer un buen uso O un mal uso De la tecnología No Estaba pensando Desde los orígenes Me vino una reflexión Que claro Han cambiado Tanto los tiempos Antes tú decías Las necesidades Que tenía el excursionista O la persona Las supieron cubrir Muy bien Estos pioneros En mapas Se hubieron interpretado Muy bien La necesidad que había Pero hoy en día Las necesidades que tenemos ¿Cuáles son? Las necesidades Desde un editorial ¿Cuál es? La necesidad De un consumidor De rutas ¿Cuál es? Mi satisfacción personal Filosófica De crecimiento excursionista O el que tenga más Likes en las redes Por tanto voy a coleccionar Y me va a dar menos import Entonces Como que las reflexiones Hostia Como los tiempos Y que nos están Dando de collejas Para que sigamos En un camino Que no sé si es el que Necesitamos Sino el que Queremos consumir ¿No? El consumo está A todos los niveles Voy a consumir Más tracks Voy a consumir más tal Pero verdaderamente ¿Cuál es el camino Que yo quiero coger? ¿No? El de la editorial El de un negocio Como este ¿No? Que está más Simprisero ¿No? Que siempre estamos Con la filosofía Simprisera y tal Pero lo que nos lleva En la sociedad Es Sí Pero fíjate Que es curioso Que Un proyecto Que conocemos bien Como es Montañas Vacías Que nos ha fascinado A todos Que es un proyecto Totalmente digital Alguien que comparte Unos tracks De unas rutas Que no están marcadas Y de repente Ernesto Dibuja un mapa Y queremos tener Y queremos tener Ese mapa En papel Pero Lo queremos tener Como objeto Es un objeto Porque somos unos románticos Pero tú le has dicho Que estoy de acuerdo Pero ¿Qué necesidad Está cubriendo? La de que Yo utilizarlo Porque nadie lo está Llevando a la montaña Sino que todos En las fotos está Lo hemos enmarcado Porque ahora ya Ha pasado a ser el mapa No una herramienta De utilización Y de uso Sino un objeto De deseo De culto De ¿No? De escogarlo De museo Hostia ¿No? Y dices Que guay Pero Sí, pero fíjate Que luego Los que hemos ido A montañas vacías Que Que los que hemos ido A montañas vacías Aunque sean pequeñas dosis En pequeñas Como le llamamos Las microaventuras Porque no tenemos tiempo Para hacer las macroaventuras Luego vamos con el GPS Sí, sí, sí Va el GPS ahí En el manillar El mapa Ir a guardadito Porque será tal Pero hostia Es curioso Yo creo que Para mí Que es lo que La sociedad necesita Y que es lo que Yo como individuo Necesito Como excursionista Que necesito Yo siempre he visto La diferencia entre Necesitar y querer Que es lo que deseo Consumir Y que es mi necesidad Como ser humano Que quiero Disfrutar Del entorno Y el GPS Lo voy a mirar Pues vale Por allí Pero luego A mirar A contemplar Y dejarme impregnar Por el paisaje ¿No? Yo Hay Esta pregunta ¿Qué pasará Dentro de 10 años O los que sean? Estaremos aquí Nosotros Seguimos Amamos los mapas Los utilizamos A mí lo que a veces Me da mal rollo Es las nuevas generaciones Muchos Ya no saben Leer un mapa No nos vamos a engañar Y entonces ¿Qué pasará Con las editoriales? Las editoriales Si no venden mapas Dejarán de hacer mapas ¿No? Porque ya no Será un negocio ¿Qué nos quedaremos? Con los mapas oficiales Volveremos a estar Como antes Como cuando mi abuelo Empezó en la alpina ¿No? Con Con yopis Con puchadas Con llubert Es Es absurdo ¿No? Es absurdo Donde 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 a mí me parece O me ha pasado ahora Por la cabeza Que llegaremos ¿No? Es un retroceso Cultural bestial Pero yo creo que Es por donde Quieren Que vayamos ¿No? A la poca cultura Porque así Los poderosos Seguirán siendo los mismos ¿No? Si el pueblo es tonto Todo seguirá igual Ahí está Nuestra reflexión El aprendizaje Ir a otro lado Ir a las pantallas A las tablets Son gran tablets Sí, pero fíjate Que yo creo que Lo que dice Raymond Es muy importante Porque Yo creo que el mapa Siempre ha tenido Una especie de etiqueta De marchamo De que el mapa Es la realidad ¿No? De que el mapa Es fiable Porque es un mapa Y nos da Una información Fiable Pero el mapa También Se puede hacer Con muchas trampas ¿No? Sí Y en los mapas No se pone Todo lo que hay Lo decíamos antes ¿No? En los mapas oficiales Saltaban Precisamente Los caminos Que nosotros queríamos ¿No? Queríamos pisar Sí, sí Y eso era Y eso fue El gran logro De Alpina ¿No? El poder marcar Yo qué sé En lugares como La Pedriza O Gredo Sitios muy de piedra Donde los caminos No se marcaban Marcar las vías Y los caminos Sí, sí Pisarlo Me acuerdo El formato de colores También Las gamas de colores La guía Sí La coloración altimétrica La coloración Pero también por fuera ¿No? Los mapas que eran rojos Tenían Los verdes Los marrones Todos correspondían Que eso también era como Identificativo Y de aprendizaje Y tal Y por supuesto Era una forma de aprender Más rápido A qué alturas Me iba moviendo Gracias a los mapas Lo verde ¿No? Estaba la parte baja Los marrones Cómo cambiaban Las recoloraciones Era una aprendizaje brutal Sí Y es verdad Tú dices Las nuevas generaciones Nosotros alguna vez Casi ya Como actividades Un poco más de promoción Que seguimos haciendo Algunos cursos De orientación Y de lectura de mapas Esto ya es como La prehistoria O sea Es como Una actividad prehistórica ¿No? O sea Hostia Una brújula ¡Honda! Pero Yo creo que sigue siendo Muy importante ¿No? O sea Y es una manera Y yo creo que Que probablemente Dentro de 10 años Tenga más valor Que ahora Hacer cosas Que sean Totalmente analógicas ¿No? O sea Viviremos en una sociedad Tan digital Donde las propuestas Que estén fuera De lo digital Yo creo que tendrán Un valor Solo por ese Hecho ¿No? Sí, sí Es Me salta la risa Pero Pero sí Seremos los nuevos hippies ¿No? Sí, sí Los vintage Seguiremos siendo los vintage Seguiremos siendo los vintage Del excursionismo La brújula Y el malo papel Se considerará innovación El otro día Había una reflexión También corría por ahí Por la de internet Sobre el tema de Verdad que el ciclo Yo creo que O tengo esa esperanza De que ha pasado algo parecido No hablaban de Que hace tiempo Se hablaba de que Habían aparecido los e-books Y los e-books Iban a acabar Con los libros Y parecía que tal Ha llegado un momento Que no solo el e-book Se ha estancado Y está en deterioro Por la reflexión Sino que además Han surgido nuevas editoriales Con unos productos Más frescos Más nuevos y tal Que aunque sean A nivel de pequeñas producciones Pero que el libro De hoja papel Y de buen olor Aquello que me gustaba De oler los libros Y más aquí Que era un ambiente Más de Tradicional De maderas Libros antiguos Y tal Era como Tengo que leer un libro Para saber si me va a gustar o no Entonces Se ha estabilizado Yo creo que el libro De hoja Ha vuelto a recobrar Y el e-book No morirá Pero ese sí que va a quedar En el pasado Como una cosa extraña El problema que hubo Con los e-books Sobre todo Es que estamos en un país Que el respeto Hacia la autoría O hacia la propiedad De una cosa digital No existe Y estamos en el país Del pirateo Y a la que Una cosa O un libro En e-book O un mapa digital Se cuelga a internet Es decir Yo lo compro Es mío Pues yo lo cuelgo a internet Porque me da la gana Y es tuyo En propiedad Pero No los derechos Ni de la autoría Ni de la edición Y en este país Es muy difícil Apostar por cosas digitales Porque rápidamente Se falsifica todo En este caso Te voy a decir Que me alegro Ah pues No me alegro Yo quiero Los e-books no No digo a nivel Ya te entiendo De el e-book como herramienta Como Sí Porque Bueno Porque te gusta el papel Como vi Pero Es una lástima El poco respeto A la autoría Porque esto pasa A nivel artesanal También pues Hay quien Hace sus cosas Textiles Y se las copian Y tal Y aquí No pasa nada Pero bueno Creo que Esto Estaríamos Un día charlando Y poca bicicleta Haríamos charlando tanto Bueno pues Vamos a cerrar Recomendando Spikera Como un sitio Fantástico Para venir a Curiosear libros Pero también Como nosotros Hoy Gracias Miguel Por descubriéndolo Para comer Para tomar un café Y aparte está En uno de los barrios A mí más emblemáticos De la ciudad Que no tenéis que Desplazaros mucho En el centro de Barcelona En la calle Petrichol Número 2 Aquí Abrió mi bisabuelo Y aquí Sigo yo Pues muchísimas gracias Y mucha suerte Por lo que esté por venir Que ya nos está tocando Pasar momentos duros A todos Sí, sí, sí Sentarse en una mesa Y charlar con amigos Esto ya Estamos todos Muy necesitados Pero bueno Gracias Gracias a ti Gracias a vosotros Y nada Hasta pronto Bicycle 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 I want to ride my Bicycle 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 I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black I say white You say bar I say bait You say shark I say him and yours Was never my scene And I don't like Como siempre Un placer compartir Este tiempo de radio Recuerda No vamos en bici Para añadir días A nuestra vida Sino para añadir vida A nuestros días Si no te quieres perder Ningún programa De Viajando Despacio Suscríbete al podcast En iVos Y por favor Déjanos un comentario Si te ha gustado Nuestro programa De esta forma Nos ayudas A que podamos seguir llegando A más amantes De los viajes en bici Estamos en Facebook Twitter Y esperamos tus propuestas De ruta Viajeros Tus comentarios Si te apetece Contactar con nosotros Puedes escribirnos a Viajandodespacio Arroba Rutaspangea Punto com Gracias por haber llegado Hasta aquí Viajando Despacio Volverá la próxima semana Con más rutas Más viajes Y sobre todo Más bicicletas Hasta la semana que viene Un saludo viajero Y a dar pedales Y a dar pedales Y a dar pedales Un saludo viajero Un saludo viajero Gracias.